Petro se baja de la Constituyente, ahora habla de un referendo e insiste en su Acuerdo Nacional. Ante las dificultades para lograr mayorías en el Congreso y lograr respaldo para sus reformas, el jefe de Estado ahora ambienta su idea de un referendo con siete puntos. Sectores críticos reclamaron que es otro cañazo del mandatario. Casi dos meses han pasado desde que el presidente Gustavo Petro lanzó su idea de una Asamblea Nacional Constituyente para completar sus ambiciosas reformas. Sin embargo, ante la falta de respaldo ciudadano y la negativa entre dirigentes, académicos y aliados, el jefe de Estado no ha tenido de otra que irle cerrando la puerta a su iniciativa. Una muestra de ello fueron sus declaraciones este fin de semana cuando cambió el tono y habló ahora de un referendo. A tiempo que insistió en su gran Acuerdo Nacional. El poder constituyente, que no necesariamente es una constituyente, es para llevar a canon constitucional, el acuerdo nacional que no se contempló en 1991. Aseguró el primer mandatario a través de su cuenta en X. Se trata de un mecanismo contemplado por la Constitución, bien sea para someter un proyecto a consideración del pueblo, para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente, según la registraduría. Además, puede convocarse para derogar una norma o ley aprobada por el Congreso, una Asamblea o el Consejo Municipal. A diferencia de una Asamblea Constituyente en la que se requiere el visto vuelo al Congreso, en el caso del referendo se necesitan los votos de al menos una cuarta parte del censo electoral. Previo al cumplimiento de una serie de pasos, como la inscripción de un comité promotor y la recolección de firmas equivalentes al 5% del censo electoral. De allí que Pedro, en medio de su impopularidad y las dificultades para llevar a cabo la constituyente, apueste por el referendo para darle viabilidad a sus reformas e iniciativas. Según explicó el mandatario, eventualmente sometería a la consideración del pueblo siete puntos. En primer lugar, de acuerdo con el mandatario sería concretar el Acuerdo de Paz al avanzar en la reforma agraria, la transformación territorial y la verdad. En segunda instancia, medidas para la adaptación del país a la crisis climática. Y tercero, la búsqueda de un nuevo ordenamiento territorial que priorice la inversión pública en el agua potable y el saneamiento ambiental. Sumado a una reforma política y de la justicia, en quinto lugar, Pedro buscaría garantías inmediatas a los derechos universales, a la salud, la pensión y la educación pública gratuita. Como sexto punto, desarrollaría un estatuto del trabajo y finalmente avanzaría en el perdón social. Después de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para obtener una paz duradera. Abriendo la puerta a otros temas que la sociedad sugiera, Pedro defendió que el poder constituyente es permitir que la sociedad se exprese y decida ella misma a través de la asamblea constituyente, constitucional o referendo constituyente, etc. Además, aseguró que las fuerzas políticas y sociales del país pueden y deben participar en las definiciones de estos puntos, que conformarían el eventual referendo. Sin embargo, desde ya la medida levantó ampolla. El ex senador Jorge Romero, dirigente del Movimiento Dignidad, reclamó que la mentada constituyente de Pedro resultó ser un callazo, al igual que su nueva idea de un referendo. Si no tuvo la fuerza política suficiente para sacar adelante la constituyente, tampoco la tiene para ganar un referendo, y menos en el desgaste del final de su gobierno. El truco es darle otra forma a su demagogía y mantener en tensión al petrismo mediante otro engaño electoral. Otro notorio y respeto a sus seguidores y a todos los colombianos. Desesperación, manifestó. Por su parte, desde la bancada de gobierno, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, defendió que la propia constitución contempla el referendo como mecanismo de participación ciudadana, y que ya en los tiempos del expresidente Álvaro Uribe, hubo un referendo en 2003 para someter a votación popular varias iniciativas. Si el presidente decide montar eso por un mecanismo constitucional, no entiendo cuál es la laraca. Es normal que la ciudadanía salga y vote. Debe lograr un número mínimo de votos, que además es muy difícil lograrlo por el censo electoral. No entiendo cuál es el escándalo con eso, manifestó Ávila. El pasado viernes, Petro insistió en su idea de un acuerdo nacional con la oligarquía colombiana, el establecimiento, la clase política tradicional o como quiera llamarlo. Desde Cali aseguró que si no se avanza en ese acuerdo, será necesario el referendo popular para que el pueblo diga sí o no. El acuerdo nacional no es una reunión en el Palacio de Nariño entre unos cuantos notables, generalmente hombres blancos y ricos, sino un instrumento que se hace en la base popular, en el territorio, en el barrio, allá junto al mar, allá en el paramo, ahí en la selva, allá en el bosque, ahí en la gran ciudad, ahí en el territorio excluido, donde se sufre la violencia preciso. ¡Gracias!